Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todos. ¿Ya se despertaron? Todos arriba porque ya vamos a empezar con el video de hoy, con la clase de hoy, ¿ok? Antes que nada les quiero decir que estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. ¿Quién me puede decir qué día es hoy? A ver quién sabe, pregúntele a mamá, pregúntele qué día es hoy mamá. Hoy es jueves. Digan fuerte todos, jueves. Ustedes también, Renita y Changuito, digan jueves. Hoy es jueves. Muy bien, vamos a repetir los días de la semana conmigo. Acuérdense que nos los tenemos que aprender. ¿Cuántos son? ¿Quién se acuerda? Son siete días de la semana. Miren, los voy a contar con ustedes. Lunes, martes, miércoles, jueves, van cuatro. Viernes, van cinco. Sábado y domingo. ¿Cuántos días son? Siete, pongan así sus deditos. Siete días de la semana. Vamos a cantar la canción que les enseñé la vez pasada. ¿Se acuerdan? Vamos a cantarla fuerte. Una, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, tres, jueves, viernes, sábado, seis y domingo siete. Muy bien. Que no se nos olvide. Hoy es jueves. Muy bien. Excelente. Los felicito. ¿Y quién me va a decir cómo amaneció el día hoy? Yo les voy a decir una cosa. Hoy en la mañana cuando yo me desperté muy tempranito que me iba a bañar, no había solecito. Y me asomé por la ventana y me puse un poquito triste y dije, ay, ¿a poco hoy no va a salir el solecito? Pero rápido le canté una canción que yo me sé, que es para despertarlo. Me asomé por la ventana y le grité súper fuerte, le canté bien fuerte para que el solecito me escuchara y saliera. ¿Por qué? ¿Qué creen? Uy, el solecito se había quedado dormido. Muy mal. Le canté y por eso ya salió. ¿Les digo qué canción les canté? Es una que se llama El sol tiene frío. Ay, el solcito de repente se ve un poquito flojito. Fíjense, se las voy a cantar. Primero la canto yo y luego ustedes la cantan conmigo, ¿sí? Una, dos, tres. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Que deje la cama, que venga a alumbrar. Bajo el tibio rayo queremos jugar. ¡Bravo! Le canté esa canción. Y después que me metí a bañar y salí, ¿qué creen? Ya cuando venía para el colegio, ya estaba el solecito. Yo me puse muy contenta. Qué padre, ¿verdad? Bueno, bueno, que no se nos olvide que hoy es jueves, ya salió el solecito. ¿Quién ya se bañó? No escucho. ¿Quién ya se bañó? ¿Qué se bañaron? ¿Cómo se bañaron? El pelo, se lo bañaron, se lo lavaron muy bien, la carita, todo el cuerpo y después acuérdense que nos ponemos, si mamá nos deja o tenemos un perfumito nos podemos poner cuando mami nos diga, ¿ok? Cantamos la canción de las gotitas de agua, ¿se acuerdan la del baño de regadera? Una, dos, tres. ¡Qué bonito juegan las gotitas de agua, las gotitas de agua de la regadera! Saltan por los hombros, juegan con el cuerpo y por todo el cuerpo. Van rueda que rueda, caen todas a un tiempo y me hacen gritar. ¡Ay! Gritan fuerte, ranita y changuito. ¡Ay! Traviesas gotitas que quieren jugar. ¡A bañarnos! ¡Shh! Todo el cuerpo, échense agua. Ahora nos secamos con la toalla. ¡Muy bien! ¿Cómo quedamos? ¡Súper limpios! ¿Verdad que sí? ¡Muy bien! Bueno, ahora, ¿quieren cantar otra canción? ¿Qué canción se saben? A ver, una que ustedes ya se sepan. Se me hace que estos niños ya se saben. ¡Ah! La canción de la pelota. ¿A quién le gusta jugar con la pelota. ¡A mí! Bueno, vamos a hacer de cuenta, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos que aquí tenemos una pelota de mentiritas jugando. ¿Ok? Nos la vamos a imaginar así con los ojitos cerrados y vamos a cantar la canción de la pelota. Una, dos, tres. Yo lo voy a hacer aquí en la mesa. Le voy a hacer quedito para no tumbar a mis amigos. ¿Ok? Una, dos, tres. Yo tengo una pelota que bota muy bonito. Bota aquí, bota acá. Tapa, 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 tapa. ¡Ay! Se cayó. Tap, tap. Cuando juego con ella se pone muy contenta. Rueda aquí, rueda acá. Tapa, 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 tap, tap, tap. ¡Ay! Te caíste, chango. Ponte listo. Mira, así. Agárrese bien para que no se caiga. Ahí ya no se va a caer. ¿Ok? Ahí estás a gusto. O bueno, acostadito si quieres. Se va a acostar un ratito. Bueno, a ver, ¿ahora qué canción quieren cantar? ¿Quieren cantar la canción de... Ah, ya sé, la del Periquito Azul. Para todos decirnos buenos días. Ya saludaron a mamá, a papá, los que tengan hermanitos. Hay que saludarnos todos en la mañana. Cuando nos despertemos siempre debemos de decir buenos días a todos los que estén en la casa con nosotros o en donde estemos. ¿Ok? Vamos a cantarla. Una. Déjenme voy a sentar aquí al changuito porque ya no es hora de estar acostados, changuito. Una, dos, tres. ¿Cómo va la canción? ¿Quién se acuerda? Acuérdense. La de buenos días, la del Periquito. Una, dos, tres. En la tienda hay un Periquito Azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador y también muy bonito. Buenos días, buenos días. Así nos saludaremos. Buenos días, buenos días. Así nos contestaremos. Buenos días. Saluden a todos. Buenos días. Muy bien. Los felicito porque cantaron muy bonito. ¿Están todos sentaditos y siguen poniendo atención? Bueno, hay que poner atención. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en el video pasado les dije cómo se llama nuestro colegio? Que ahorita no podemos venir, pero después de un tiempo vamos a poder venir. ¿Cómo se llama el colegio? Brillamont. A ver, digan todos fuerte. Los quiero oír. Súper bien. Más fuerte. Brillamont. Muy bien. Que no se nos olvide que así se llama nuestro colegio. ¿Ok? Bueno. Aparte de, ya mencionamos cómo se llama el colegio. Ahora vamos a aprender. Algunos niños ya se saben los colores, pero otros se lo saben regular. A lo mejor de repente se les olvida uno o se les olvida otro o así. ¿Ok? Vamos a conocer los colores. Miren, vamos a sentar aquí abajo. Aquí van a estar. Ustedes ya no los van a ver, pero aquí van a estar Changuito y Ranita. Aquí van a estar sentados conmigo. Y aquí sobre la mesa, fíjense lo que voy a poner. Voy a ir poniendo un material y ustedes desde casita, el que sepa me va a decir de qué color es. ¿Ok? Fíjense muy bien. Voy a construir unas torres bien padres, bien grandes. A ver. ¿Quién sabe qué color es este? Fíjense bien. Es rojo. Lo voy a poner aquí. ¿Eh? Rojo. Aquí está. Red. Rojo. ¿Ok? Voy a poner otro. ¿Ok? Voy a poner otro. ¿Ok? Voy a poner otro. ¿Quién sabe qué color es? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Verde. Digan fuerte. Green. What color ¿Quién sabe qué color es este? ¿Qué color es este? Azul. Blue. Azul. Blue. Red. Green. Blue. Y aquí tengo otro. Este se me hace que sí se lo van a saber. ¿Qué color es? Es color amarillo. Yellow. Muy bien. Excelente. Amarillo. Ya tenemos aquí. Red. Green. Blue. Yellow. Rojo. Verde. Azul. Y amarillo. A ver. Vamos a pensar en cosas que sean de ese color. Por ejemplo. Si yo tomo el de color rojo. ¿Qué es de color rojo? Rojas son las fresas. ¿A quién le gustan las fresas? A mí. Las fresas son de color rojo. Muy bien. A ver. Ahora vamos a tomar otro. ¿Qué color dijimos que era este? Verde. A ver. Voy a pensar. Cierren sus ojos para concentrarnos. ¿De qué otra cosa es de color verde? Ah. Los arbolitos son de color verde. Y también saben que otra cosa se me acaba de ocurrir. Algo que a mí me gusta mucho. El aguacate. El aguacate es verde. De este color. Verde. Los arbolitos y los aguacates. Y muchas otras cosas. Pero ahorita nada más vamos a ver esas. ¿Ok? A ver. Aquí tengo otro. ¿De qué color es? Azul. Azul como el cielo. Muy bien. ¿Qué más es azul? Acuérdense. Voy a cerrar mis ojitos. Azul, azul. ¡Mi carro! Mi carro es azul. Yo tengo un carro de color azul. Y también la playera que tengo ahorita. Es un poquito más clarita, pero también es azul. Miren. Azul y azul. Pero este es azul fuerte y este también. También el cielo y también mi carro es azul. ¿Qué color es el carro de mamá? A ver, díganme. Puede ser blanco, negro, plata, rojo. ¿De qué color es? ¿Amarillo? No creo. No hay carro. Bueno, sí hay carro, pero poquitos. Bueno, aquí está el azul. Y ahora vamos a ver este otro. ¿De qué color es? Fíjense muy bien. ¡Amarillo! Amarillo. Amarillo. ¿Cómo? A ver, vamos a volver a cerrar nuestros ojitos. Voy a pensar en algo de color amarillo. ¡El plátano! El plátano es amarillo. Voy a volver a cerrar mis ojitos. Ay, creo que ya no se me ocurre nada más amarillo. A ver, los voy a cerrar más fuerte. Ya me acordé. ¡El sol! Miren, ahí hay un sol. ¿Ya lo vieron? Este que está aquí es un sol. ¿De qué color es? Amarillo. Muy bien. Fíjense. Ya vimos el color rojo, verde, azul y amarillo. Ahora voy a hacer una torre muy grande de color rojo. Miren, fíjense bien. Rojo. Le voy a poner otro. Rojo. Fuerte en la casa porque no los... A ver, la voy a tomar acá para que sea más fácil. Rojo. Todos estos que tengo aquí, miren, los voy a juntar. Ahorita se los enseño. ¡Wow! Me está quedando padrísima mi torre porque es una torre muy grande. Y es de color rojo. ¡Uy! No se me cayó. ¡Qué padre me quedó mi torre! Todo es de color rojo. Ahora voy a hacer una torre de color verde. Pero ya no la quiero hacer tan grande. La voy a hacer pequeña. A ver. Ahí está mi torre. ¡Ah! Ya vieron. Voy a hacer para acá estos. Miren. La torre roja, ¿cómo está? ¡Grande! Y la torre verde, pequeña. Así la quiero hacer. Muy bien. Ahora voy a hacer una torre azul. ¿Les parece bien? A ver, azul. Miren, aquí los tengo, los junto. A mí me encanta hacer torres. ¿A ustedes también les gusta hacer torres? Esta torre la voy a hacer más pequeña. miren. Ahí está. ¡Wow! Torre grande, torre pequeña y torre más pequeña. ¿De qué color es esta torre? Azul. ¿Esta? Verde. ¿Y esta? Roja. Muy bien. Y ahora por último voy a hacer la torre que me falta. No sé si es hacer la torre amarilla grande o pequeña. ¿Cómo quieren que la haga? Ustedes díganme. ¡Fuerte! ¡Ah! Ok. La voy a hacer grande, pero no tan grande como la roja. A ver. ¿Qué les parece? Miren, aquí tengo mucho material para hacer mi torre. ¡Wow! Mis catí, qué barra, para qué padre me quedan mis torres. Miren, ya vieron. Fíjense, la torre grande, las voy a poner por tamaño, miren. Fíjense bien. Primero la grande. ¿De qué color es la grande? Esta. Roja, es la torre más grande. Luego sigue la amarilla. Luego sigue la verde, que está más pequeña. Y por último la azul. ¿Cómo está? Más pequeña. La más pequeña es la azul y la más grande es la roja. Que no se nos olviden los colores, porque de ahora en adelante vamos a ver mucho los colores. Ok. El rojo, amarillo, verde y azul. Ok. Recuerden los colores. Y en la casa también podemos practicar. Podemos voltear hacia alrededor y ver todos los objetos, todas las cosas que están alrededor de nosotros. ¿De qué color son? Mami nos puede ayudar. Ok. Podemos ver que es rojo, que es amarillo, azul o verde. Por lo pronto vamos a ver esos cuatro colores. Hay que aprendérnoslos muy bien. ¿Les parece bien? Bueno. Y ahora, ¿qué les parece si nos despedimos con una canción? ¿Qué canción quieren cantar? Podemos cantar. Hay una muy bonita que se llama Pimpón y la quiero cantar porque estoy segura que todos se la saben. Desde que estamos todos chiquitos no sabemos esa canción. ¿Verdad que sí? La cantamos. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se da estirones no llora ni hace así. Cuando le dan la sopa no ensucia el delantal. Pues come con cuidado. Parece un colegial. ¿Listos con las estrellas? Apenas las estrellas comienzan a salir. Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir. Todos dormidos. roncando. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo. Pimpón, 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 pimpón. Todos denme la mano. Aquí salúdenme. Hola, hola. Salúdenme todos. Bravo. Oigan, los felicito. Cantan bien padre. Hasta acá se escucha. Yo estoy aquí con mi teléfono y los estoy grabando. ¿Y qué creen? Mi teléfono tiene un agujerito que es secreto. Y si me asomo por ahí los veo a todos. ¡Ay! ¿Quién anda en pijama? Ya te vi. ¡Ay! ¡Qué guapos todos! ¡Qué padre! Hay que cantar todos bien fuerte. Ahora vamos a despedirnos con la rima que les enseñé el video pasado. ¿Se acuerdan? La de con una sonrisa y una inclinación, con mucho cariño, decimos adiós. A ver, otra vez. Con una sonrisa y una inclinación, con mucho cariño, decimos adiós. Nos vemos pronto. Acuérdense que los veo también por Zoom. ¿Ok? Un beso. ¡Bye!